dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal mi ex volvió rodrigo entonces otra vez estamos juntos y nos queremos dar una oportunidad estamos haciendo terapia de pareja estamos intentándolo los dos nos transformamos entiendo todo lo que usted dice con respecto al cambio a las energías que me sugiere bueno yo te sugiero algo que a mí me ha dado mucho resultado con la gente que ha atendido desde que yo esto lo aplico no esto que voy a explicar ahora lo debo aplicar más o menos hace unos seis o siete años y que yo lo aprendí de un terapeuta no es que simplemente una cuestión caprichosa lo aprendí de un terapeuta dos personas que se aman tienen conexión se dan una oportunidad significa que están empezando de nuevo la relación y hay que encontrar puntos de anclaje o hacer determinadas cosas que fortifiquen la conexión que los sanen que los hagan conectar con todas las cosas bonitas que han vivido que le den sentido a su vida y para eso lo que yo sugiero es un viaje y una recapitulación en pareja para recuperar el poder de la pareja a ver viaje y pareja a qué me refiero con viaje me refiero a ustedes dos hacer un viaje lejos de la rutina lejos del lugar puntual donde viven puede ser muy lejos puede ser un lugar cercano pero la idea es salir del contexto de digamos de la rutina de todos los días apagar los teléfonos basta de comunicación con el mundo basta de estar pendiente de las redes sociales del instagram del facebook del twitter no redes sociales un viaje un fin de semana los dos solos dos o tres días para volver a conectar para volver a pasar un tiempo de calidad porque la idea es generar un tiempo de calidad si simplemente se hace esto yo les aseguro que van a tener 99% de éxito la pareja va a volver de esos dos tres días mucho más poderosa y habiendo recuperado energía pero ahora voy a explicar a qué me refiero con recapitulaciones antes quiero hablar un poco de este viaje de reconexión así le digo yo no donde hay que hacer el amor no coger hacer el amor hay que dejar las redes sociales de lado hay que hacer la comida o sea hacer la comida o la cena o el almuerzo los dos juntos todas las actividades deben hacer hechas desde la conciencia del amor los dos juntos entonces van a cocinar que uno pele la papa o el otro la cebolla uno prende al horno si es posible tomar esto también como una desintoxicación del cuerpo físico no comida saludable vegetariana o comida rica ok comida rica supongamos no por ahí no es tan saludable pero comida rica para generar un buen ánimo una buena onda ok yo preferiría vegetariana pasear los dos darse la mano mirarse ver la caída del sol hacer las cosas que la rutina no permite que hagamos porque yo le pregunto lo siguiente cuando fue la última vez que vieron con su pareja la caída del sol o el nacimiento del sol por la mañana y se van a dar cuenta que van a tener que ir meses y meses para atrás y hasta años y alguno dirá pero yo nunca lo vi rodrigo y bueno caminar los dos solos sin llegar a ningún lado sin ir a ningún lugar ahora eso forma parte de lo que sería un viaje de reconexión donde pasan un tiempo de calidad las dos personas ahora que es la recapitulación la recapitulación como lo vengo explicando en estos días es una técnica que trabaja el yamanismo tolteca pero también es una técnica de sanación que es anterior al yamanismo tolteca de hecho cuando uno está por morir un ser humano está por morir ve la película de su vida y es una forma de recapitulación cuando tú vuelve de la muerte o vuelves de una enfermedad grave recapitulas y quizá durante la enfermedad y también estuviste recapitulando a través de pensar cómo ha sido tu vida de traer todos los recuerdos hasta el mínimo hasta el más grande en este caso para hacer la recapitulación en pareja los dos deberían estar de acuerdo o sea tú le puedes sugerir a él vamos a hacer este ejercicio oa ella que es la recapitulación que es la recapitulación vamos a tomar un papel y vamos a escribir nuestra historia nuestros recuerdos nuestros momentos mágicos los lugares donde estuvimos las palabras que nos dijimos porque esas palabras que nos dijimos al anotarla en el papel y los dos trabajar en pensar cuál han sido esas palabras y en qué circunstancia la primera vez que te di un beso y te dije te amo entonces cuando tú conectas con ese recuerdo puntual y si quieras si querés cerrar los ojos y visualizas mentalmente el momento y lo intentas sentir y tu pareja también lo podría hacer cerrar los ojos darse la mano vamos a recordar este momento listo ahora la primera vez que hicimos el amor la primera vez que hicimos esto lo otro que estuvimos en tal lugar en el segundo año de la pareja cuando fuimos a tal restaurante a comer es importante recapitular para volver a recuperar la energía y si cada uno de los dos se dan la mano no cierran los ojos visualizan el momento lo sienten vuelven a recuperar la energía o sea la relación empieza a reverdecer a florecer con más potencia con más poder pero en este caso estamos hablando de un trabajo de dos tú podrías decir bueno mire yo lo quiero hacer sola o solo está bien está perfecto vas a recuperar poder y más empoderado o empoderada vas a poder amar más plenamente va a funcionar todo mejor pero en este caso estoy sugiriendo esta técnica a dos personas que se que se aman vuelven a estar juntas y los dos se ponen de acuerdo en un fin de semana en un viaje de reconexión pero también quieren agregar un trabajo emocional espiritual que va a hacer que recuperen la energía que el amor se ponga a tope que las dos personas se sientan conectadas si van a los momentos significativos del pasado los recuerdos las palabras que se han dicho los momentos los momentos mágicos ahora en este tipo de recapitulación lo que habría que obviar porque por ahí no es el mejor momento las crisis los problemas graves las situaciones de quiebre las infidelidades eso hay que ponerse de acuerdo que es para hablarlo en otro momento de la relación el otro momento de la relación habrá que hacer una recapitulación de las experiencias que fueron dolorosas y de las cuales todavía no aprendimos no aprendimos a que a perdonar por ejemplo pero no es este el momento para hablarlo acá es para recapitular para atraer al momento presente y sentir la primera vez que te dije te amo entonces te acuerdas de eso si vamos a escribirlo cuando usted escribe en la lista la lista no debe ser escrita en en 10 minutos un día no deben tomarse el tiempo la lista se puede empezar a escribir después de hacer el amor antes de hacer el amor los tres días un rato un rato a la mañana desayunando y mirando el cielo y charlando por la noche luego de hacer el amor en algún momento de la tarde o sea tomarlo como un trabajo espiritual como si la pareja hace un retiro espiritual a ver si así queda más claro un fin de semana y en ese retiro espiritual hacen este trabajo de recapitulación pero no ya de manera individual los dos como pareja al cabo del tercer día supongamos no que son tres días entonces ustedes leen lo que han escrito todos esos recuerdos significativos todas las cosas bonitas los dos agradecen le agradecen el uno al otro mirando hacia los ojos de la mano tú le agradeces la presencia en tu vida a la persona si tú eres mujer y entiendes todo esto tú puedes llevar adelante este tipo de ritual es más fácil que lo lleve adelante una mujer porque en este sentido generalmente son más poderosas las mujeres en todo esto espiritual en todo esto que explico yo lo van a captar lo van a entender y lo van a llevar de una manera muy sabia adelante o sea siéntase segura o seguro de llevar esto adelante agradezcanse díganse algo bonito agradezcanse la presencia quemen la carta y que la ceniza quede en la mano del hombre y los dos soplen las cenizas al viento y vuélvanse a su casa y ahí empieza una nueva vida esto esto es un ritual también esto es un tipo de magia esto es un proceso de sanación ahora los dos tienen que estar de acuerdo por supuesto detalles de cómo puede ser específicamente hecha la recapitulación pueden encontrar muchos vídeos y yo en todo caso hablaré más específico pero con la información que hoy yo creo que uno se da una idea a qué me estoy refiriendo no los momentos bonitos los momentos mágicos hay que recapitularlo hay que traerlos para volver a recuperar la fe para recuperar el poder de la relación ese poder que se perdió en el conflicto y por supuesto habrá otro momento para recapitular los errores los aprendizajes por supuesto que la recapitulación es para escribir sobre los aprendizajes o sea las cosas malas traen un aprendizaje quizás si se hizo el aprendizaje y eso los puso más fuerte a la pareja bueno hablemos de esto escribamos lo o algo malo que todavía no hemos aprendido nosotros queremos escribir lo rodrigo porque nos amamos y queremos entre los dos dejarlo como algo pendiente a que se sane a que se produzca una evolución el día de mañana aunque hoy nos cuesta un poco ok escríbanlo o sea yo soy partidario de escribir todo lo que pasa que las situaciones que todavía no han sanado a veces pueden ser conflictivas o sea si tú estás intentando reconectar con alguien los dos se aman y lo primero que tú haces reprocharle el pasado van por mal camino va a haber una discusión de un momento a otro una pelea y no vale la pena entonces hay que actuar con inteligencia entonces quizás es mejor recapitular las cosas que no va a haber conflicto y los dos estamos de acuerdo y vamos a recuperar fuerza y más empoderado el día de mañana vamos a tratar los conflictos que todavía no hemos resuelto cada uno tratará sus miedos sus inseguridades y tendrá que hacer su propio proceso de recapitular ahora cuando ustedes van a ver la carta o los papeles escritos se van a dar cuenta que ahí está la historia de la pareja los momentos más relevantes los momentos más poderosos los momentos que los unieron y quizás falten algunos momentos críticos de dolor de sufrimiento de desamor que también forman parte de esta historia pero si ustedes no se sienten ni usted ni su pareja ninguno de los dos ya se siente con la seguridad de tratar todo esto con madurez con equilibrio con amor dejémoslo para otro momento si se puede agregar es una buena señal es una buena señal poder hablar con amor de lo bueno y de lo malo y si hablamos o recapitulamos lo malo los dos nos prometemos trabajar desde el amor para sanarlo fantástico entonces esto a mí me ha dado muy buen resultado cuando las dos personas vuelven y la persona con la que trabajo yo me dice y qué puedo hacer qué me sugiere yo te sugiero hacer esto si se puede si se puede no porque a veces no se puede por cuestiones de dinero por cuestiones de rutina pero esto les va a generar un tiempo de calidad les va a generar un tiempo de sanación un tiempo de reconexión y la pareja después de un proceso así de dos o tres días donde ustedes se retiran más o menos del mundo no hace como una especie de retiro espiritual van a volver más poderosos te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo esto es una técnica que es muy efectiva y yo lo aprendí de un terapeuta que lleva más o menos 40 años trabajando en problemas de pareja no lo aprendí de un brujo esto es efectivo y los puede ayudar así que al que lo puede utilizar si por lo menos bien haciendo este vídeo hay una persona que lo puede hacer bienvenido sea que te sea de mucho provecho el que no lo puede hacer así que lo adapte a cómo es su vida no capaz que no pueden ir de viaje pero se encierran un fin de semana en la casa de uno o de otro y crean un lugar mágico, incienso, perfumes, velas, luces bajas, comida especial, sexo, unas buenas películas los dos juntos apagan los teléfonos móviles y pueden generar ese clima porque básicamente es el clima de intimidad